Necesito tu amor para ya no sufrir Estas penas tan grandes que me causa el dolor No me dejes sufrir, piensa pronto en volver Pa' quitarme estas penas que no puedo aguantar El amor que te di fue un cariño sincero No supiste quererme como yo te pedí Si me guardas rencor, olvidai el pasado Piensa pronto en volver otra vez a mi lado No me dejes sufrir, piensa pronto en volver Pa' quitarme estas penas que no puedo aguantar Necesito tu amor para ya no sufrir Estas penas tan grandes que me causa el dolor El amor que te di fue un cariño sincero No supiste quererme como yo te pedí Si me guardas rencor, olvidai el pasado Piensa pronto en volver otra vez a mi lado Si me guardas rencor, olvidai el pasado Si me guardas rencor, olvidai el pasado Si me guardas rencor, olvidai el pasado Si me guardas rencor, olvidai el pasado